Estudiante del segundo año de secundaria, vamos a continuar con nuestras clases de geografía del tema geomorfología andina. La clase anterior ya habíamos estado hablando acerca de este tema y habíamos conocido que la forma del relieve de los Andes peruanos está determinado por la presencia de quién o de qué. ¿Por qué? Claro, precisamente por la presencia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes va a determinar la forma del relieve de la sierra y de casi todo el territorio peruano. Además, va a determinar la forma de vida del poblador peruano. Va a determinar el clima, el suelo, etc. El día de hoy vamos a conocer, vas a conocer tú, cuáles son esos relieves que se determinan por la presencia de la cordillera de los Andes en la región de la sierra. Muy bien. ¿Cuáles son esos relieves andinos? La sierra tiene cordilleras, la sierra tiene nevados, tiene mesetas, tiene abras, tiene valles interandinos, cañones y volcanes. Todos ellos producto de la presencia de la cordillera de los Andes. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Las cordilleras. ¿A qué se llama cordilleras? Para poder trabajar este tema, necesito que te ubiques en tu página 263 de tu libro. Y vamos a conocer qué se llama cordillera al conjunto de montañas. ¿Qué? Conjunto de montañas. Unas con nieve y otras sin nieve. Entonces, la cordillera viene a ser el conjunto de montañas. En nuestro país existen 32 cordilleras. No vamos a estudiar las 32, pero sí vamos a conocer que la cordillera más alta es la cordillera blanca. ¿Dónde se ubica la cordillera blanca? En Ancash. ¿Y en qué cadena de los Andes peruanos está ubicado? En la cadena occidental de los Andes del norte. Vamos a conocer qué son nevados. El nevado viene a ser, como ya lo hemos mencionado, vamos a mirar acá la imagen anterior. Decíamos que cordillera son montañas, ¿cierto? Unas que no tienen nieve, unas que no tienen nieve, otras que sí tienen nieve. Esas montañas que tienen la presencia de nieve se les llama precisamente nevados. ¿Cuál es el nevado más alto del Perú? El Huascarán. ¿Dónde ubicamos al nevado del Huascarán? En Ancash. El Huascarán es considerado como el techo, como la cima, como la cumbre del Perú. ¿Cuánto tiene de medida el Huascarán? Tiene una altura de 6,768 metros sobre el nivel del mar. Los nevados también van pasando por transformación. Ya sabemos que los relieves terrestres van pasando por transformación. ¿Cuál es el nevado en la actualidad considerado el nevado más bello del mundo? El Alpamayo. ¿Dónde ubicamos el Alpamayo? En Ancash. ¿A qué se llama Valles Interandinos? Los Valles Interandinos son territorios, son relieves que presentan características propias para el desarrollo de la agricultura. ¿Y por qué se le llama Interandinos? Porque este relieve apropiado para la agricultura se encuentra entre montañas. Por eso se le llama Interandinos. Interandinos, ¿ya? Son valles, son territorios, son terrenos propios para la agricultura ubicados entre montañas. ¿Cuál es el Valle Interandino más grande de nuestro país? El Valle del Mantaro. ¿Dónde se ubica el Valle del Mantaro? En Junín, en el departamento de Junín. ¿Qué es un paso o abra? El paso es llamado también abra. ¿Qué son? El paso o abra es un relieve que se localiza entre las cordilleras. Permite la construcción de carreteras. ¿Para qué? Para conectar una ciudad con otra. ¿Cuál es el paso más alto que tiene el Perú? El ticlio o anticona. El ticlio o anticona con una medida de 4,818 metros sobre el nivel del mar. ¿Conoces el ticlio? ¿Has pasado por ahí alguna vez, me imagino? Entonces, precisamente, esa cordillera de gran altura es aprovechada para construir carreteras y poder conectar ciudades. Vamos a ver algunos pasos o abras de nuestro país. Ya hemos dicho que el de mayor altura, el paso o abra más alto de nuestro país es el ticlio, también llamado anticona. ¿Qué ciudades va a conectar? Conecta la ciudad de Lima con la ciudad de Junín, con la carretera central, ¿no? ¿Cuál es el paso más bajo que tiene el Perú? El paso de Porcuya. Porcuya lo ubicamos en el departamento de Piura. Pero el paso de Porcuya es importante porque va a conectar la ciudad de Olmos con la ciudad de Jaén. ¿Ya? ¿Qué otros pasos tenemos? La raya, que conecta Puno con Cusco. El paso crucero alto, que conecta Arequipa con Puno. Y la viuda, que conecta Lima con Pasco. ¿Qué son mesetas? Las mesetas son llamadas también altiplanicies. ¿Y por qué altiplanicies? Porque son zonas planas, pero ubicadas a gran altura. Decimos que se considera meseta a esa zona plana que se ubica a una altura de mayor de 3,500 metros sobre el nivel del mar. Las mesetas son terrenos propicios para la ganadería. En estas altiplanicies se cuida el ganado, principalmente el ganado camélido. La llama, la alpaca, la vicuña. La meseta más extensa de nuestro país es la meseta del Collao. No te confundas, meseta del Collao. ¿Dónde se ubica? En el departamento de Puno. La meseta de mayor reserva de vicuña es la meseta de Pampa Galera, ubicado en Ayacucho. Vamos a conocer el siguiente relieve. Los volcanes. ¿Qué son volcanes? Son relieves que presentan en su interior material de magma. Algunos se encuentran en actividad, otros son volcanes inactivos. En nuestro país tenemos el volcán más alto, es el Coropuna, ubicado en Arequipa. Considerado el volcán más hermoso, el Misti, también en Arequipa. Arequipa y Moquegua son los departamentos que presentan la mayor cantidad de volcanes. Muy bien, jóvenes, ustedes copian esta lista de volcanes con su ubicación, considerando cuál es el más alto, cuál es el más hermoso. ¿Qué es lo que vas a trabajar tú para completar este tema de la geomorfología andina? Vas a elaborar un esquema, un esquema mental, sobre el tema de los cañones. Para ello, te vas a ubicar en la página 263 de tu libro, con esta información que tienes aquí en el texto, 263, vas a elaborar el esquema sobre los cañones. Además, vas a desarrollar la página 264, 265 de tu libro. En la página 264 tienes una lectura, y además con esa lectura te está brindando alguna información para completar el crucigrama. ¿Cuál es el pico más alto del Perú? Lo hemos mencionado, la parte más alta del Perú, ¿cuál es? ¿Te recordaste? Con 6,768 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, el Huascarán. ¿Cuál es la montaña más bella del Perú, el nevado más bello del mundo? Lo hemos mencionado también. Muy bien, ¿cuál es el Abra más bajo? Muy bien, el Abra o Paso de Porcuya, perfecto. ¿Cuál es el más alto? Perfecto, el Ticlio o Anticona. Tú tienes que ver qué vocablos se entran en esos casiqueros que te está brindando. ¿Y qué es lo que se va a completar? ¿Qué es lo que saldría de acuerdo a lo que tú estás completando? Andes peruanos. Muy bien. Luego tienes un Verificando el Aprendizaje, la página 265. Está bien sencillo, jóvenes, este Verificando el Aprendizaje con el tema de Geomorfología 1, también lo puedes completar. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima. Gracias.